Buenas tardes, nos encontramos en Linux Cabal Vamos a una pequeña presentación de deployment con Bagram Una utilidad de HashiCorp Para esto necesitamos tener instalado VirtualBox Y Bagram solamente El software ya está previamente preinstalado Por motivos de tiempo Y vamos a hacer un pequeño demo De un deployment Bagram es un software open source Que nos sirve para hacer una virtualización Por medio de VirtualBox O por medio de VMware También funciona con Xen o KVM Básicamente es un software que nos ayuda A compartir nuestros recursos de la máquina Podemos hacer deployments De varios Con diferentes boxes Que se llaman En una manera muy rápida Podemos crear casi inmediatamente Clonar o destruir Podemos provisionarlos a nuestra medida Y podemos copiarlos y distribuirlos por HTTP O cualquier otro medio A nuestros compañeros, equipos O dentro de nuestra empresa Esta es una pequeña gráfica Que tenemos acá abajo Donde básicamente corremos nuestro hardware En nuestro hardware tenemos un sistema operativo Es un ejemplo de cómo están los contenedores De Linux Pero básicamente es Lo que vamos a hacer Un tipo de contenedor Donde vamos a tener El software que necesitamos Y podemos Dependiendo de la capacidad De nuestro equipo Tener n cantidad de máquinas Corriendo al mismo tiempo Ok, Vagran Lo podemos descargar En esta página Vagran.com El deployment Es muy fácil de hacer Lo vamos a hacer Por medio de línea de comandos Lleva muy poco tiempo Que Que nos va a tomar Básicamente Se configura un archivo en Ruby En texto plano Y lo podemos provisionar Con Puppet O con Chef Son open source Se puede hacer Chef solo Chef server Salud Y el día de hoy Vamos a trabajar solamente Con VirtualBox Para hacer el El deployment No vamos a ver Por lo pronto Nada de provisionamiento Nuestros Comandos Básicamente sería El comando principal Es Vagran Y tenemos Los argumentos En este caso Es un ejemplito Que se agrega Una imagen Sería Vagran Box Agregar La imagen de Precisa 64 Que básicamente Es el nombre Y lo podemos bajar De la página De los box De Vagran O lo podemos crear Y tenerlo en nuestra máquina Y darle el pad Este es un pequeño Ejemplo que tenemos Vamos a crear El directorio Y le damos un init Para instalarlo Cuando corremos El comando init Automáticamente Nos genera un archivo Que se llama Vagrant Y dentro de ese archivo Vamos a tener nosotros La configuración En Ruby Para poder navegar Dentro de nuestras máquinas Sería Podemos Corrarlo con SSH Para arrancarlo Sería con Up Podemos suspenderlo Y la máquina Quedaría hibernada No va a liberar memoria En caso de que Queremos liberar la memoria Tendríamos que apagarla Darle un halt Y si la queremos sacar De nuestro pool La tendríamos que destruir Con el comando destroy ¿Cuáles son los principales beneficios De UservaGrant? Básicamente Para los desarrolladores Podemos tener Múltiples copias De los proyectos Para que se trabajen Los podemos guardar Los podemos clonar Yo le veo mucha Utilidad En el ciclo de vida De desarrollo De software En empresas Que no utilizan Software Open source Básicamente Se pueden tener Hasta 10 equipos Corriendo En diferentes Environments Como lo que sería Desarrollo Dev SQA PAPLINE Y dos o tres Ambientes de producción Antes de hacer un swing Por eso Es que es Bastante amigable Y bastante útil Este Esa herramientita De Bagram Este framework Porque Nos ahorraría Mucho dinero En tener que estar Teniendo COS O server físicos Para hacer esto Para los equipos Nos sirve bastante También porque Tenemos Idénticos Environments Y hacer Diferentes pruebas Y las compañías Básicamente Ahorran bastante Dinero Y se puede Distribuir Todo el trabajo En tiempo Bastante rápido Bagram Son los requerimientos Bastante sencillos Mínimos Básicamente Tenemos que usar Viltrobox Que también es Open source Y es Gratis La máquina Solamente tiene que Tener soporte De Hyper Hyper-V Debemos de tener Ruby O confirmar con Ruby Bagram Y para provisionar Usamos Chef O Puppet El Las Las imágenes Que se manejan En Bagram Básicamente Están En Bagram Bagram.es Ahí está la liga Ahí está la lista Tenemos bastantes Distribuciones Todo esto lo hacemos Por medio de Command Line Y la sintaxis La tenemos aquí abajo ¿Qué dice el link? Perdón Porque no alcanzo a leer Bagram.es No sé si HTTP HTTP Ese es nuestro link Ah ya Vale Ah cariño Será Bagram.com Bagram A ver O que sea HTTPS No www Faltó Estas son Nuestras imágenes Bagram Box Y estas son Nuestras imágenes Ya proestablecidas Ah ok Tenemos de varios Tipos ya con Provisionamiento O con lamps Listas para usarse Si ¿Has utilizado Bagram para Provisionar? No Todavía no Pero está interesante El proyecto Este Ok Creo que Está equivocadito El Esto Ok Tiene nuestra lista De Aquí tenemos Todas las imágenes Que Disponibles Ya construidas Podemos construir Algunas otras Nosotros mismos Pero si yo quiero Instalar alguna de esas Simplemente Copio la dirección Y me la llevo A mi command line Y la agregaría aquí Bagram box Agregar Le doy el nombre Que yo quiero Nombre representativo Y la localización De la De De la imagen Este es un ejemplito Que yo hice En la máquina Agregué una imagen De Precise De Ubuntu Precise 74 Y La agregué De una imagen Que tenía Ya Le he hecho Un W Get a mi máquina Y esta era O esta es La ruta Que tenía Básicamente Nos va Solamente La va a bajar Y la va a agregar A nuestra lista De Imágenes Nosotros La podemos listar Con el comando Bagram box list Y las podemos quitar Con el Comando Bagram box Remove Es importante Que le pongamos El nombre De la box Y El Como lo estamos Virtualizando En este caso Virtual box Una vez que nosotros Tenemos nuestra Imagen agregada Nuestra caja agregada Le vamos a tener Que utilizar Un archivo Que se llama Background file Este archivo Se genera automáticamente Una vez que nosotros Le damos el ID A la imagen Y De ahí Vamos a configurar Los parámetros Para Nuestra imagen Los Comandos Que soporta Nuestro environment Es Suspender Resumir Un hall Y destroy Básicamente Es lo más común Y nos conectamos Con el comando Bagram SSH Es importante Que estemos En el pad O que tengamos La liga del pad Habilitado Para nuestro ambiente Y Una vez que levanta Automáticamente Está seteado Para que nosotros Podamos hacer Root Por medio de sudo Vamos a hacer un ejercicio Y después Continuamos Con esto Mismo Y Después Continuamos con esto Mismo Vamos a agregar uno Vamos a agregar uno El 64 Y la ruta sería Home No lo voy a bajar de internet Porque se tarda un rato O gustan De clavos Con HTTP No No Así Escalo un poquito A la izquierda La terminal Para poner Como está On top La imagen De la Eso Ok Gracias Home Ok Vamos a agregar Nuestra Caja Nuestro box Tu laptop En la que estás haciendo la prueba Es una laptop normal ¿Verdad? Si Es una laptop normal ¿Cuántos procesadores Hay? Es una laptop Con dos procesadores Un procesador E1 Con 8 GB de RAM Tiene poco procesamiento Dos cores tiene Dos cores solamente De dos gigas En eso puedes correr el vagran Sin problemas Si ¿Cuánto? 8 GB de RAM 8 GB de RAM Cuando tenemos poco procesamiento Bueno Dependiendo de lo que levantemos Este Si ocupa Al menos yo creo que 6 GB de RAM Yo de hecho Trataba de levantar con 4 GB Y marca rol de red Pero me di cuenta Que era la memoria Le agregué un poco de memoria Y le levantó sin problemas Unbox Listo Se levantó de volada Ahí está una Imagen Y así fue rápido Porque lo tengo localmente Y vamos ahora A darle un background in it ¿Para qué sirve el imit? Nos va a generar el ambiente Y nos va a generar Un archivo Que se llama Bagram File Debe estar ahí Debe estar ahí Marcó Error de permisos Pero 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 Risen Christ Está muy bien Pero otra vez ¿Para qué sirve el imit? ¿Para qué sirve el imit? No me ridiculito Pregúrame el imit. Pero tampoco no lo puedes levantar Con un usuario normal Si no lo pones dentro del grupo No te permite levantarlo Curiosamente, sí Sí, es que tiene que escribir cosas en bar Y cosas así Porque usa KBN Si puede después Si no, le pones la Exacto Aquí tenemos nuestro archivo de background file A ver, vamos a poner Esa es nuestra configuración Ruby Y tenemos aquí Varias cosas que puedo hacer para provisionarlo Aquí tiene una que es la mancha Que es la configuración Básicamente Este es el nombre de nuestra Nuestra box, nuestra caja Y ahí le vamos a poner el nombre de nuestra De la imagen que vamos a generar ahorita O de la que tengamos de nuestra lista Nosotros podemos también hacer el IP forward del puerto Podemos dedicarle los recursos Memoria Hacer los sockets Tiene diferentes cosas Que en este mismo archivo Tú puedes provisionar No necesitas Específicamente hacerlo Con una O más bien Puedes direccionar un script Para que lo provisione Con Puppet o con background O lo puedes provisionar Desde aquí Un script local Esta es la configuración De las redes Cuando levanta nuestro equipo O nuestras máquinas También tenemos Un file system Heredados Como si fuera un contenedor Donde yo estoy posicionado Y estoy corriendo Mis cajas Donde cuando levanta Yo tengo un directorio Que se llama background Y todo lo que tengo En mi máquina local Lo voy a tener En mi máquina virtual ¿Lo copia eso o qué? Hace como que un file system Heredado Levanta Y ese se queda automáticamente Y ahí puedo poner ¿Puedes pasar tu archivos? Sí O puedes poner tu script Levantas en la cantidad de máquinas Y dejas el script Ahí nada más Cuando levanta Lo direcciones Y se provisiona Aquí la capacidad De la memoria Y También podemos provisionar Desde aquí Ok Vamos a grabar Y ya nada más Le dan background Y empieza a levantar Ahí ya va a crear la máquina Ahí ya la La va a levantar No, no Ahorita no la vamos a provisionar Pero si la va a levantar Y no la va a dejar funcionando O sea Como dices Que no va a provisionar Porque la máquina Ya existía La imagen Tú haces tu imagen Y la empaquetas Le dejas listo Si tú quieres un lamp La levantas Le pones lo que necesites La empaquetas Y ya la dejas como un box Y la compartes O se la pasa a alguien más Dejas tu environment Yo la levanto Tú la haces Me la pasas Levanto en mi máquina Cuando levante Ya está provisionada Como tú me la dejaste Si agarro un ISO O un sistema operativo En blanco Y la ocupo Para ciertas características Yo ahí puedo ponerle Un script O pudiera yo Provisionarla Con un manifiesto De chef O de poppet Levante Y automáticamente Va a leer los recursos Que tiene Y empieza a instalar Ok Es aquí nos dice Si tú Modificas O quieres provisionar Simplemente Como está la máquina Le das Bagram El nombre de la máquina Menos provision Y te la actualiza Vamos a ver Nuestro ambiente Bagram status Aquí aparece La máquina Que está corriendo Aquí puedo entrar La Bagram SSH Aquí está mi máquina Este Bagram Que aparece Dentro de mi File System De Bagram Es el Bagram File Que nosotros Configuramos Hace ratito Voy a hacer Un archivo Y vuelvo a entrar A mi máquina Ese archivo Va a aparecer Dentro de mi File System De Bagram Ahí se marcha Bueno Aquí yo puedo empezar A provisionar Si yo tengo Esta es una imagen Prácticamente en blanco Yo quiero instalar Un Apache Un Maria Y un PHP Se lo instalaría aquí Le pondría Las últimas actualizaciones Y posteriormente Ya lo empaqueto Con un comando De empaquetamiento Y lo guardo En un lugar Y ya lo puedo compartir Y lo puedo levantar Las veces que sean necesarias Una pregunta ¿Puedes compartir Por ejemplo Tu archivo De configuración Para que cada quien Lo corra O puedes compartir La máquina En binario Pues ya completa La de muchos gigas Por decir algo Es mejor la máquina Porque tu bajas La máquina Cuando le das El Bagram Init Automáticamente Te genera el ambiente Yo no he visto Que pases El archivo Nada más Básicamente Pasas La máquina Le das El Bagram Init Y le pones El nombre Y automáticamente Se va a levantar Sin provisionar Porque ya está Provisionada Bueno Pero si pasaras El archivo Este También lo puede pasar La persona Pudiera correr Nomás los comandos Y garantizar Que estaría igualita A la que Si Pero tendrías Que tener la imagen También La ruta La ruta La imagen No sé En un HTTP Que lo baje Y automáticamente Queda igualita Esa es la idea Si utilizaras Por ejemplo Una de las imágenes De Centodes Que vimos ahorita Y necesitas Hacer un servidor De desarrollo De PHP Por ejemplo Lo puedes configurar Utilizando ese remoto Ya le pasas El archivo De configuración A la otra persona Y puede generarlo Inmediatamente ¿Verdad? Sí Bueno Lo configuras Y lo empaquetas Para que Ese ambiente Porque el que bajas Primero Está en Status 1 Tú lo modificas En el status 2 Automáticamente Cuando tú lo empaquetas El otro Ya lo va a agarrar Como el archivo La caja 2 No como la 1 Y se va a agarrar De hacer el provisionamiento Muy bien Básicamente Bueno, gracias Si tienes Una máquina Cualquiera Y la prendes Por ejemplo En KVM O con KEM Y ahí le pones Y ahí le pones Tu servidor De deploy Lo que quieras Esa modificación Ya se quedó En ese disco virtual Si Y tú lo pagas Y yo te paso Esa imagen ¿Tú la puedes Prender con Bagram? ¿O necesitas tener Algo especial Para que No La puedes prender Nada más con Bagram Pero Tú cuando ya acabaste De hacer La modificación O la provisionaste Tendrías que Empaquetarla O sea Esa misma imagen Le damos Un Bagram Empaquetamiento La guardamos Y esa imagen Ya es la que Tú vas a pasar Para que quede Igual a como Tú estás O sea Que si no La empaqueto O Bagram No la puede leer En otro ambiente No O sea Así como que Copiarla Y pasarla No Bueno Salvo que Lo hagas con un tar O algo así Pero así Si bajas el box No Tenemos que Primero Agregar la caja Entonces no estamos Hablando de Virtual Machines Son containers Son contenedores Prácticamente Son Tipo 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 Container Pero Toda la máquina Completa Toda la máquina Completa Y se le O está trabajando Con Con la maquinaria De VirtualBox O sea No es así Nada Tú no la pagas En el estado La guardas Como VirtualBox Y luego ya Te la puedes llevar Porque Prácticamente Está corriendo El framework De De Vagrant Vamos a regresar A las Slides Eso es un ejemplo De cómo Hacemos el For forward En el provisionamiento Que veíamos En el Bacaran El ejemplo De abajo Tú pones Un script Haces Scriptcito Y ahí En el Provisionamiento Le das el Pad Y automáticamente Haces lo que Platicábamos Algunas personas Dicen que es Mejor Provisionar Agarrar una Imagen en blanco Y provisionar Porque el provisionamiento Lo puedes cambiar Seguidamente En vez de Empaquetar Otros dicen Que es mejor Hacer el Empaquetamiento Es dependiendo En uso Si tú Vas a hacer Un desarrollo Con un framework Que tú Estás trabajando Y quieres ver Cómo se va A comportar Y no quieres Empezar debajo Probablemente Sería lo mejor Yo lo veo Mucho en el área Cuando haces Pruebas De ciclo De vida Que agarras Tu servidor De ingeniería Lo pruebas Y dices Ah bueno Ya pasó Y luego lo pasas Al área De pipeline Uno Pipeline Dos O QA Vas probando Tu producto Con los diferentes Ambientes Tú agarras El producto Y levantas Una máquina Y lo pruebas En ingeniería Y queda Entonces el de pipeline Ya tiene otras cosas Cargadas Lo agarras Lo pruebas Y luego te vas a QA Que donde ya está Corriendo Otras cosas Y vas Haciendo las cosas A la paralela En vez de estar Haciéndole una máquina Y si no queda Hacer rollback Entonces ya tienes Tu imagen guardada ¿Cómo se empaqueta? Si nosotros Hacemos una modificación Nada más Hacemos el El comando ese Que es para Grand package Menos menos output Y el nombre De la De la box Y te hacen una salida Generalmente Se tarda un poquito Pero ya Así queda Y tu máquina Queda como Manu box En este caso Y la compartes La metes un FTP Nada más una observación Si no es nada más Para containers También utiliza Máquinas virtuales Seguramente lo que empaqueta También es el disco duro O sea El disco duro virtual Si esa era mi pregunta inicial O sea Cuando ponía el ejemplo De quemo Me refería Por ejemplo A un disco raw De 8 gigas Que te lo paso Y lo puedes prender Esa Parte de la pregunta Ya Mira aquí tengo Una que empaquete Ahorita Para un ejercicio Yo creo que si no Es el tiempo De empaquetar uno ¿No? Si Si No tienes restringido Esta máquina Que se ve aquí My new box Fue Provisioné O bueno Actualicé El Preciso 64 Yo levanté Un Preciso 64 Le instalé Algunas cositas Y luego La empaqueté Y la diferencia Fueron Más de Más de 100 megas 150 megas De diferencia Ya actualizada La máquina ¿Cuál era la máquina base? Esta fue la máquina base Preciso 64 Ah ok Le instalé Algo de PHP Algunas cositas No la actualicé No todos los parches Pero si le instalé Algunas cosas Y después la empaqueté ¿Preciso 64 Es un Ubuntu? Es un Ubuntu Sí es una versión Creo que es la 1404 Creo que es la 1404 15 Bueno Vale Es un Ubuntu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Ahí estás, ¿qué estás haciendo? Estoy instalando unos paquetitos, SQL, Apache, PHP y después voy a empaquetarlo, para esa imagen se puede compartir. ¿Alguien de ustedes sabrá cómo poder importar de una hoja de Excel, que tiene cinco renglones de información, pero básicamente corresponde a un solo renglón y lo quiere importar a una base de datos? Excel. En cuenta que tengo una hoja que vienen los bugs de Redcat, entonces me dice, ¿cuáles son los errores? Sí, los CVs. Ah, bueno, los CVs, como tengo CVs que corresponden a un solo quali, entonces quiero empaquetar todos esos, o que todos esos quedan dentro de un registro en una base de datos. Eso que Excel le quiero pasar a una base de datos. Pues, pues, me mareo. Sí, hay maneras de hacerlo, muchas. Pero también, por ejemplo, yo te recomiendo mejor agarrar el RSS de las fuentes de los CVs, en este caso de Redhat, tienen CSS de eso. Perdón, RSS, y de ahí a los procesos si los pones en un archivo. Ahí te está pidiendo lo que te da. Justo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Alamar. 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 Y de ahora no vamos a poder subirlo otra vez ¿Por qué? Ah, porque está chingón Ya va a ir mal Chingón no es mala palabra El char quiere ser políticamente correcto ¿X400 qué me dijiste? Ok, ahí terminaste entonces ya de instalar lo que estabas instalando Ya quedo, sí Ya quedo instalado, eso es lo que vamos a hacer Vamos a empaquetar la hora para que la podamos compartir posteriormente Ok, me salgo de mi máquina La máquina la voy a dejar corriendo RAN 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 Vamos a dejarla aquí mismo New This is 64.box Ok Empecé a empaquetarla Ahí la está exportando ya, ¿verdad? La cosa es que te la paga gracefully, o sea, se mete e intenta apagar el servidor por las buenas No tienes que apagarlo tú Le hace, bueno, si no tenemos que apagarlo, lo deja como que en un estado invernado Yo he notado algún, he hecho pocos ejercicios, pero en la mayoría de ellos me lo deja como en un suspendo Pausado, es un modo pausado, es un proceso en el disco duro en el disco duro en el disco duro para poder hacer el snapshot, por decirle así, después ya continúas, no tienes que apagar la computadora, nomás la congelas, por decirlo así, más que hibernado es congelado, es pausado Está congelado, como lo que hace el virtualbox, ¿no? que le toma snapshot a como está Todos los, el virtualbox, el KVM con Kemu, todos hacen menos de eso De hecho, aquí en Linux Cabal nos gusta mucho más usar LibVirt y KVM Kemu, pues, que virtualbox Virtualbox es un producto de Oracle que está más chafa que el otro Y que ocupa más recursos Sí, no lo probé con LibVirt Es el peor de todos, LibVirt LibVirt es la peor basura que puedas encontrar en tu vida Y es el más caro Y además, busca los benchmarks Y aparte, bueno, aparte de que los textos, basura y oro, tienes que pagar por Sí, además Y pagar por los planes y por los accesos Lo de pagar o no pagar es irrelevante, la neta, para una empresa, no, no, no tiene mucho, lo que quieres es algo que funcione, no algo que esté gratis, que sea gratis Porque la basura es gratis y nunca te veo comiendo basura, ¿verdad? Siempre vienes y comes, aquí en Linux Cabal o algo No se trata de gratis, no digamos gratis, digamos libre, que es lo que nos importa Pero voy a tratar de ver si se puede ver con LibVirt Debe ser igual, para eso hacen la abstracción ellos, ¿no? Y LibVirt viene incluido en los repositorios de todas las distros Y te va a funcionar mucho más rápido porque quitas, digamos, capas de software entre las cosas ¿Cuál es el encanto, en mi opinión personal, cuál es el encanto de VirtualBox? Es que lo puedes instalar en Windows Y tener una plataforma de virtualización bastante acercada a lo que tienes en Linux Cuando para hacer estas cosas Pero en realidad, yo no conozco a alguien, bueno, en lo personal, yo nunca usaría VirtualBox para hacer nada Nada así como de producción o algo así, ¿no? En mi caso personal Creo que es mucho más eficiente LibVirt, que utiliza directamente KVM-Kemo Que estos están... Kemo es una aplicación y KVM está en el kernel Entonces, es mejor usar las menos capas posibles ¿Perdón? No, KVM es el que está en... KVM es el que está en el kernel virtualización Y el KVM es la aplicación ¿Y lo dije al revés o qué? ¿Qué pasaba? Hay que se espera un ratito Es interesante eso que comentas porque yo lo he visto... En el trabajo, en mi área ahorita no lo hacemos Pero básicamente, en la posición anterior Interactuaba mucho con Medio Oeste, con Asia, con Europa y con Estados Unidos Y ahorita nada más con Estados Unidos Lo que es Europa y Medio Oriente y Asia Utilizan mucho Open Source Aún cuando sean empresas como el banco Y Estados Unidos no Muchas aplicaciones de Open Source se utilizan en Medio Oriente o en Europa Mucho más y mucho mejor y más confiable que las que se pagan Y aunque se ha demostrado, Estados Unidos siempre dice no Curiosamente ¿Tendrán a lo mejor en tu empresa algunas de las empresas que sean así? Porque en realidad, pues está muy... Es público, ¿no? Que los de las Fortune 500, que son las empresas más grandes del mundo Mucho más de la mitad utilizan Open Source para todo Sí, y es bien curioso porque cuando yo entré a hacer la oposición Mira, las mismas herramientas que tenemos dentro de la empresa No eran permitidas para esta área Y lo que dicen, no Deben de tener políticas, pues Sí Además trabajas en Tata, pues Es otra Sí Pero ve Intel, ¿verás? O a Oracle En Oracle también utilizan Yo soy asignado a la cuenta del banco Pero aún siendo el banco Está dividido Y unos cuates sí Y otros cuates no Y curiosamente Los que meten más billetes Son los que dicen, no Esta Que se pague Aun cuando les demuestras Mira, fíjate que vamos a correr esto No ¿Por qué? No lo sé Pero un caso específico, por ejemplo ¿Prefieren utilizar internet IAC IAC que Apache? Dependiendo del área Sí Pero eso es lo que pasa Eso es lo que pasa O sea, sí O que ¿Qué otro que estábamos viendo? No sé Digo, son muchos casos Que es Es interesante ¿Muestra solución a este tipo de Virtualizaciones? Dicen, no Aunque fuera una virtualización De este tipo Dicen, no Mejor compramos los equipos Ah, ok Estás hablando ya más así de Sí Si, para qué quieres tener Diez mil equipos De los cuales vas a Tener producción Mil No No, pues es que sí queremos Lo puedes virtualizar No Ahí sí cada quien Y Ese es otro Robito Compressing Está comprimiendo ya El box Richard El chupe De calamar Está increíble El cuasichupe Sí, ya sé Pero yo no sabía Que me ibas a dar espagueti Entonces el parmichal También me lo voy a llevar A ver ... 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6 Gracias. ¿Qué otras alternativas conoces así como para hacer este tipo de cosillas, pues, como deployments o máquinas virtuales hechas a la medida? Yo no más conozco esta y la he estudiado así por mi cuenta, nunca la he visto funcionar, bueno, sí conozco empresas que la utilizan, por eso me llamó la atención, cómo hacerlas y destruirlas, nosotros trabajamos un poco de VMware, lo que interesante es que me gustó más es el deployment, yo esperaba hacer esta presentación y posteriormente si había espacios, o bueno, después voy a hacer un aprovisionamiento con Chef, me gustó bastante. Y luego posteriormente puede hacer alguna otra con Puppet, por el tiempo que se llevan, pero no, conozco muy pocas empresas de web services que utilizan eso, que utilizan más el Bagram que cualquier otra cosa, muy buenas empresas que hacen eso. Y bueno, básicamente ya acabo de comprimir y ya tenemos nuestra máquina aquí, lista para ser distribuida entre nuestro equipo o con nuestros amigos. ¿Le puedes agregar una H al comando que hiciste para ver cuánto mide en megabytes? 538 megas. Y medida anteriormente... Con la H también, ¿no? Sí, 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 gracias. Esa es con la que arrancamos, medida 306 megas, y también 538. Y le agregaste Apache, Maysql. Apache, Maysql y PHP, básicamente, y algunas otras utilidades pequeñas. Un live CD, ¿está? Un live VM, ¿ver? Sí. Vamos a convocar nuestra máquina en el momento que está haciendo el snapshot. Está apagada completamente. Como decía Renitz, la apagó en una forma GFU. Y pues, si la queremos eliminar, ya lo tenemos otra, le damos un background remove, box remove, precise 64. Ah, pero iba a eliminar la base, ¿no? La base, sí. Hay que destruirla primero. Sí, es con... La gran box. Sí, porque no la quité. Destroy. Precisa 64. Box. Ah, no la... Remove, ¿sera? Destroy, creo que no lleva la... Oh. No, se llamaba... No, se llamaba... Así, precisa. Grand... Voy a quitar una vez que lo automático. Remove. No lo va a quitar de nuestra mente de background. No lo va a quitar. Listo. Ya la quito. Ah, faltó el... Con que le estoy corriendo. VirtualBox. Sí. Sí. Ya la quitó. Ya la quitó. Sí, ya la quitó. Ya no está. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Lino Escabal. Y pues pronto nos seguimos viendo. Bueno. Bien. Bien.